El resumen de la jornada llega a ustedes cortesía de Ser Guaro me encanta Simple TV, así de simple Descarga nuestra Fan App y vive la pasión del Cardenales desde cualquier rincón del mundo ¡Tubrica con todo! Compra tus entradas a través de nuestra página web www.ticket.poolacceso.com O a través del WhatsApp al 0414-955-3111 No hagas cola y escanea tu código y disfruta de las ventajas de comprar vía online tus boletos para vivir la pasión del Cardenales Cardenales del Ara inició la segunda mitad del campeonato con el pie derecho Al vencer a Caribe de Anzuategui en Puerto La Cruz con pizarra final de 6 carreras por cero Cardenales tomó ventaja en el primer tramo con 3 anotaciones Ildemaro Vargas anotó con rodado de Pedro Castellanos Y Germain Palacios conectó cuadrangular de dos carreras ante los envíos del abridor Jorvin Pantoja Los crepusculares ampliaron con dos más en el cuarto Gracias a elevado de sacrificio de Hendrik Clementina y sencillo productor por parte de Javier Zanoja Carlos Narváez llevó la sexta carrera al plato en la octava entrada con Inatrapable al Jardín Derecho La victoria fue para el zurdo Fabián Blanco Quien se llevó el laurel tras lanzar cinco entradas donde permitió dos inatrapables Dio una base por bolas y ponchó a cuatro contrarios Lara se mantiene con ventaja de medio juego sobre el Caracas en la punta de la tabla de posiciones Este viernes repiten ante los aborígenes en el Chico Carrasquel desde las 7 de la noche El resumen de la jornada llegó a ustedes cortesía de Ser Guaro me encanta Simple TV así de simple Descarga nuestra fan app y vive la pasión del Cardenales desde cualquier rincón del mundo Tu brinca con todo Compra tus entradas a través de nuestra página web www.ticket.fullacceso.com O a través del WhatsApp al 0414-955-3111 No hagas cola y escanea tu código y disfruta de las ventajas de comprar vía online tus boletos Para vivir la pasión del Cardenales No hagas cola y escanea tu código y disfruta de las ventajas